bien limpio tiene el bomba hola quién ok ok vamos vamos es que pasamos aquí va pero para este lado no hicimos la vuelta buenas tardes qué tal cómo está usted si no nos habla no la dejamos fíjese que venimos aquí a hacerle una entrega de una pequeña ayuda y es esta bolsa de víveres valorada en 50 dólares así que esperamos que le ayude bueno si gusta que pase dársela por ahí a muchachos porque pesa si gusta agradecer ahí a la persona que se la mandan a regalar ellos miran el vídeo primeramente darles las gracias a dios porque estas bendiciones vienen de parte de dios y segundamente pues a las personas que han hecho la donación estamos bien agradecidos porque en realidad en el tiempo que estamos es una gran ayuda y darle gracias a ustedes también porque han visitado nuestra comunidad bueno 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 muchas gracias que tengan un día el perro que tenía miedo que saliera un minan minan mata pie se llama es porque mata bien porque para quitarte eso tiene que volarte la pata está contando historias buenas apicultor 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 a deshijar a deshombran a seleccionar café hasta injertar inyectar injertar que le digo yo que bien oye bien ve dice que él trabaja así le van a salir a trabajar con la comita y le hago la pregunta que le puede decir a este niño de 17 años 19 ya por favor que si conoció al abuelo simeón jajaja 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 aparte de cagadista era artista jajaja 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 es una de las historias de dont como sea mando floronzo rafael le preguntó sí por lo zien ¡que pasa chep! ...pues lo veo un poco rojito ok buenas tardes bueno permiso acá tomadora domadora domadora buenas tardes qué tal quiero ver cómo le llega la zarca ayer le ha puesto enfrente a él dice que guau guau y gracias por la comida es que ahorita no tiene hambre pero más tarde va a pasar a comer vaya cuántos hogares acá 2 usted ok ok vaya fíjese que venimos a traerle una ayuda de personas de buen corazón que mandan a regalarle esta bolsa de víveres mire valorada en 50 dólares así que si gusta agradecerlo puede hacer aquí la cámara porque ellos van a ver el vídeo está pesadita le van a ayudar más segura que puede vaya bueno bueno con permiso vamos de otra muchacha pues algún día va a tener una gran sombra con el árbol de mango usted qué tal cómo está usted en esta casita vaya entonces le vamos a hacer la entrega también de una bolsa de víveres valga en 50 dólares así que si gusta agradecer a las personas que van a ver este vídeo porque ellas son las que hacen posible esta ayuda muchísimas gracias bueno ahí en la cesta tiene tiene perritos o el mismo ok mismo nerón hola 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 si están dulces qué rico no 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 por ejemplo a la chicle le gusta lo ha sido y ahora seguimos a medardo la cerca nos deja que nos coman los chuchos y ella por allá atrás domadora domadora y bueno buenas tardes qué tal cuántos hogares hay acá vaya vaya su mamá vive sola con su hijo ok bueno fíjense que aquí traemos a regalarle esta bolsa de granos básicos valorada en 50 dólares así que si cree que le sirve a ustedes la dejamos segura que le sirve vaya y va entonces ponerle puede dejar muchachos vaya en la silla y usted cómo está ok aquí todavía la se vio vaya y cree que usted le sirve también una bolsa de eso si usted quiere agradecer aquí son las personas que hicieron posible este ayudo gracias por el este buen este como dice por el buen gesto que los han venido a regalar y Dios pues me los va a bendecir con mucho corazón da por lo que andan haciendo y Diosito pues también él nos va a compensar las bendiciones ok y les agradezco mucho porque necesitamos pues y va y gracias a Dios bueno ha venido este poquito de bendición que los ha venido así es pero con agrado con mucha bendición y gracias si se agradecemos bastante bueno muchas gracias por su palabra permiso gracias por recibirnos gracias gracias se están colocando las bolsas de aceite se han explotado una como las pusieron encima se han explotado una ah pero la bolsa, bolsa, bolsa ajá esta, la bolsa de aceite o alguna pero ahorita solo una ha salido así que a ti un solo las dejaron caer es que es que de cual carro son de Lino es que pues sí, muchos, muchos movimientos como les dije la habían bajado y la pudieron subir y más el sol ha faltado una aquí no, aquí hay alguien solo por allá don Herardo sí, con Medardo a Medardo vamos siguiendo, papá es igual que Mario el que llegue a dejar la ropa allá igual que Mario quítese, quítese igual que Mario, mira igualito que Mario es cierto es cierto Mario, ¿quí se pone la boca? igualito el Mario, el de las tostadas mire, igualito el de las tostadas el de las tostadas ay, mario te voy a decir por dos meses señora de Leighton ajá, mario mira, mira, igualito a Alexi mario a Alexi y yo dije y este, y este Mario como nos encontró dije yo que es el enano este era yo dije la chiquita dame, ¿cómo es ese arma? a mí me sigue señora de la A-Bone y mire Mario Mario es que va a quedar cuando se ha engordado ah, bastante yo también pero todo también la mona escuche los protectos que dice él para hacer ejercicio le digo gordo vas a venir a hacer ahora no, porque ahora entraron bien temprano me dice ah, pues mañana vaya, mañana llego y nunca llegó no me dice porque al final no sé ya no quise me dice entonces no perdí los multiversos la gente así los multiversos de Armando ni la norma que está flaquita y ahí está mire tonificando su cuerpo los multiversos de Armando Alexi Mario y Kevin Buenas 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 tardes Andamos venando frijoles arroz y azúcar ¿Cómo lo damos? Solo 15 gracias Pues si entendió como se vende Bueno entonces aquí venimos a regalarle de parte de personas de buen corazón que hacen posible este tipo de ayudas esta bolsa valorada en 50 dólares de productos básicos y aunque tenga o pasada no tiene no tiene no tiene niña una niña una niña y un varón de entre los que andan dulces hoy no quiero ver los joyas de table continuemos aquí hay otro perrito ¿le dieron comida? es el mismo que le dimos cinco bolsas de comida denle en otra es que y en el perrito si anda buscándole pero que quiere comida no lo más que va empachar no tal vez vomita pero no pero es todo pero vuelve a comer aquí en la puerta la puerta que tienen la puerta que tienen la puerta pero para que no hagan bulla que ellas así hágale ven con cortina para que no hagan bulla para que no hagan bulla se van a meter los ojos y no se escucha con el hermano ¿sabes a los que les falta? la puerta aquí aquí anda yo